Música Gracias por seguir con nosotros, vamos a en este bloque a seguir conversando referente al paso de la tormenta Fred por nuestro país que ya se degeneró en depresión tropical, sin embargo sentimos o todavía tenemos sus efectos en el Gran Santo Domingo y otras provincias del país donde están las lluvias, recordemos y hacemos llamado de atención que todavía tenemos 14 provincias en alerta roja, tenemos provincias en alerta amarilla entonces no se debe salir de casa hasta tanto los organismos de socorro nos indiquen que ya estamos o ha pasado y estamos seguros entonces en la mañana de hoy nosotros vamos a conversar con el General Juan Manuel Méndez quien es el Director del Centro de Operaciones de Emergencia también vamos a ver con él cuáles son esos aspectos que se han podido determinar o el levantamiento de la información que a la mañana de hoy tenemos en el día de ayer anoche teníamos hasta las 11 de la noche en el último reporte del COE nosotros teníamos una situación de unas 60 acueductos habían sido afectados como parte de los efectos por la tormenta Fred que afectaban a unos más de 500 mil usuarios eso es un dato muy importante sobre todo con el tema del agua en nuestro país también teníamos en Monteplata una parte de la ciudad incomunicada debido a la crecida de río y nos referimos específicamente en el caso de Peralvillo que producto de la crecida de río Sama se encuentra parcialmente incomunicado eso formaba parte del informe del Centro de Operaciones de Emergencia también daban cuenta de la gran cantidad de árboles que teníamos en la ciudad y en otras partes del país ahí en imágenes vemos y creo que ese es el caso del auto de una doctora en el hospital Darío Contreras que prácticamente el carro se destruyó porque el árbol tan grande que cayó encima producto a las fuertes brisas porque había mucha brisa en el día de ayer de hecho los que estábamos afuera por una u otra razón mientras nos trasladábamos en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo una de las cosas que teníamos un poco de temor era Dios mío puede caer este árbol porque había mucha brisa había agua el malecón de Santo Domingo fue cerrado como parte del sistema de prevención y emergencia también muchas inundaciones en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional también se presentaron casos de inundaciones que la prensa en el día de hoy da cuenta de ellos también vimos como la ciudad colapsó podríamos decir en el sentido el tránsito estaba que no se movía de una parte u otra y eso fue un largo entamponamiento en el Gran Santo Domingo ya tenemos con nosotros al General Juan Manuel Méndez le damos la bienvenida y le agradecemos que haya sacado espacio para conversar con nosotros en la mañana de hoy bienvenido General hola muy buenos días a la orden gracias General nos gustaría saber cuál es la situación actual de acuerdo al nuevo o al último boletín del Centro de Operaciones de Emergencia como parte de lo que ha dejado la tormenta FRED que ya se ha degenerado en depresión tropical ¿es así? así es, bueno, mantenemos un nivel de alerta roja para el Gran Santo Domingo San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Azo y San José de Ocoa cinco provincias en rojo y amarillo tenemos Duarte, Monteplata, San Juan, María Trina Sánchez, La Altagracia, La Romana Ato Mayor, Peravia, La Vega, Independencia, Elastinia, Davon, Pedernales, El Seigo, Monseñor Noel tenemos también a Barahona y Sánchez Ramírez en verde, Espaillat, Hermana Mirabal, Montecristi, Samaná, Santiago Santiago Rodríguez, Valverde, Bauruco y Puerto Plata en el informe de situación en el informe de situación tenemos vivienda parcialmente afectada 344, son datos preliminares vivienda destruida 3, persona movilizada 1.705, carreteras afectadas 3 tenemos comunidades incomunicadas 23 número de albergue 3 con 29 personas circuitos afectados de la CB son 55 para un total de usuarios afectados de 439.263 en el sector agua tenemos 60 acueductos afectados bueno, estamos teniendo, ¿sí? ok le perdimos un poquito, si podría por favor repetir en la parte de los circuitos afectados ok, circuitos afectados 55 para usuarios afectados 439.263 sector agua, acueductos afectados 60, acueductos fuera de servicio 59 para usuarios afectados 580.186 si tienes alguna otra pregunta con gusto si, tenemos en el día de ayer que en el Monte Plata estaba parcialmente incomunicado tenemos otras provincias bajo esa situación ya se resta en el Monte Plata hay algunas incomunicaciones en otras provincias a veces son parciales en realidad tenemos 29 perdón con exactitud las comunidades incomunicadas comunidades incomunicadas tenemos 23 ya Fred se... como depresión tropical ¿qué tenemos que esperar? ¿van a seguir las lluvias en nuestro país? ¿cuál es la situación actual hasta este momento? bueno, después del paso de estos eventos ya el Fred está fuera de nuestra área del pronóstico pero la mostra crea inestable se van a originar precipitaciones durante el día lo que debemos de ella es dándole respuesta a lo ocurrido validando las informaciones y en la medida que las lluvias disminuyan ir desmontando los niveles de alerta para darle seguimiento a otro evento que pueda afectar a partir del domingo o lunes a partir del domingo podría haber una situación parecida y quisiera saber en el tema de crecida de ríos si hay algunos lugares en específico que están pendiente a ello sí, naturalmente usted sabe que de continuar las precipitaciones esas crecidas se van a originar también el día de hoy ayer se presentaron pero las escorrentías que vienen de esas montañas se reflejan horas después a veces días después como en el caso por ejemplo de Yuna que se originan las precipitaciones en Montseñor Noel y de Provacacien y la fulenta no controlada de la presa de Atillo que es el Camus que se originan en la vega y provocan situaciones en la parte baja de San Brancito de Macorís Perfecto General, a estos momentos los organismos de socorro ¿qué otras previsiones están tomando en consideración? ¿cómo ha sido el contacto o la parte de organización para tratar este tema? ya FRET está fuera de nuestro territorio pero la gente ¿con quién debe seguir? ¿va a seguir en contacto con los miembros del organismo de socorro en la zona donde están? ¿o ya tienen autorización para retornar a sus hogares? No, todavía eso se determina cuando las dudas pasen ahora está en una fase de respuesta organizada por el ministro París para llevar alimentación juntamente con el plan social con el orden económico y otro organismo más del estado en lugar de un recorrido en diferentes puntos de la capital y otros lugares más con la finalidad de llevar la mano a milla del gobierno del presidente Lila Binader En el día de ayer había mucha brisa y producto de la brisa vimos muchos árboles incluso árboles centenarios y otros en el caso del Darío Contrera en el Tribunal de Familia en el Distrito Nacional ¿qué tanta si lo tienen cuantificado? si tienen una cantidad de ¿en cuáles lugares se han producido este tipo de situación? ¿de qué magnitud es? porque en el Distrito Nacional vimos varios pero a nivel nacional ¿tienen una estadística? ¿me recibe? se está trabajando en lo que es los ciudadanos en evaluación de daño y de necesidad tanto las alcaldías como los distintos organismos Eros Depensas Civil y otro organismo más en tarifo inicial que tiene una habilidad especial la UAHR del Ejército también está trabajando en el tema del despeje y todo eso así que los boletines próximos van a reflejar todas las situaciones que se acaban de plantear ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos para nuestra población en este momento? bajar la guardia no bajar la guardia ¿qué otras instrucciones desde el Centro de Operaciones de Emergencia le estamos dando a la población para el día de hoy? seguir las las incidencias a través de los parte metropológica de la Nave de los boletines que emite la operación de Emergencia y estar en contacto con organismos de protección civil de su comunidad para evitar situaciones que lamentar porque van a continuar las precipitaciones por lo menos en el día de hoy antes de concluir también ¿han rescatado a personas en el día de anoche teníamos un dato de unos dos niños ¿ha vuelto a ocurrir o solamente nos quedamos con esa estadística? si hay otras situaciones que se van a reflejar en el boletín que va a salir en un momento y más adelante podríamos hacer contacto o enviárselo a ustedes por whatsapp ya perfecto entonces vamos a pedirle por favor a nuestros amigos televidentes a que pueden comentar a través de nuestro chat y a través de nuestras redes sociales de la cosa como es para que nos digan como han pasado la tormenta como está la situación en estos momentos si está lloviendo si no está lloviendo cuáles previsiones han tomado y todo lo referente a la tormenta Fred le damos muchísimas gracias al general Juan Manuel Méndez quien estuvo con nosotros que sabemos que tiene una agenda muy apretada y le agradecemos que haya tomado ese espacio para conversar con la cosa como es y actualizarnos de lo que pasa a partir de ahora con los efectos de la tormenta Fred en la República Dominicana nos vamos a una pausa regresamos en breve de la República Dominicana